Pues aquí estamos ya en Tula, Tamaulipas, ahora sí que bonito está ahorrado por la calle Después de las carreras de caballos ya estamos aquí en Tula, ya nos vinimos para acá Y pues bueno, ahorita vamos a grabar un poquito de lo que es la danza autóctona por ahí Este que de Tula, Tamaulipas, por ahí me decían que ahora sí está la Malinche Está, a ver, déjale, le digo, porque se me fue la onda, a ver Lo que me decían es, la principal es la Malinche, luego siguen Capitanes, Capitanes, Monarcas Y ya los danzantes, ¿verdad? Y ahorita vamos a presentar una danza que se llama, ¿cuál es? La coronación de la Malinche Ok, vámonos por ahí, aquí estamos en Tula, Tamaulipas Compartan los videos y bueno, recuerden es lo bonito por acá Nuestras danzas, nuestras tradiciones tamaulipecas Y que los vea todo el mundo, ayúdenme a compartir este bonito video Con mucho colorido que hay, mira Eh, den salud, salud Hay mucha comida por allá, hay mucha comida por todos estos rumos de por acá Y ahí va Ahí viene el viejo de la Malinche Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! Una de las tradiciones, ahora sí que es heredar, heredar, que hay de los tabitos, de los adultos, de los jóvenes. Esto está movilita, señores. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos en la escuela Tamaulipas. Recuerden, aquí estamos, vamos a celebrar lo que es el 15 de septiembre. Una tradición muy, muy tamaulipeca. Ahora sí, lo que es, este, nuestras danzas autóctonas. ¡Ah! Anda bailando la chiquitina, mira. ¡Baila, baila, mi amor! ¡Ahí está! ¡Compadrito! No podía faltar a ustedes, ahí están las tradicionales palomitas. En familia siempre, aquí estamos. Tú, la Tamaulipas, los algodones, también algo muy tradicional. ¡Dios me los bendiga mucho! Y nos vamos, ahora sí, a bañar un ratito, porque si no, tenemos que venirnos a grabar por acá. ¡Dios me los bendiga mucho! ¡Y arre, porque nos alcanza! Oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Qué es lo que venden aquí? ¡Foto! ¡Sonrisas, dice! ¡Sonríe! La foto, está bueno, ándale pues.